15 de noviembre del año 1858. Ese día en Valparaíso murió en acto de servicio Eduardo Farley, convirtiéndose así en el primer mártir de bomberos de Chile. Farley o Farley era teniente tercero de la primera compañía de hachas, ganchos y escaleras Unión. Era de origen británico y padre de una numerosa familia. El incendio, en el cual resultó gravemente herido, se inició a las diez y media de la mañana del 13 de noviembre en una chimenea del Club de la Unión en el pasaje Waddington de Valparaíso, que arrasó gran parte de la calle del Cabo, hoy día calle Esmeralda, la actual plaza Presidente Aníbal Pinto Garmendia y la calle San Juan de Dios, que hoy es la calle Almirante Condel de Laza. Ese fuego no se detuvo ahí. Llegó también hasta la calle Bellavista, que afectó y dejó prácticamente en escombros la imprenta del diario El Mercurio, el banco de Valparaíso y algunos de los más suntuosos y elegantes almacenes y tiendas de moda europea del puerto, además de residencias particulares y el cuartel de la quinta compañía francesa. Los intentos por apagar el fuego duraron más de siete horas, bajo una lluvia torrencial acompañada de un fuerte viento que alimentaba las llamas y esparcía el fuego hacia la actual calle Carlos Condel de Laza. Se estima que las pérdidas fueron de cuatro millones de la época, una suma millonaria. Eduardo Farley se encontraba junto a parte de su compañía de bomberos voluntarios en el techo de lo que era la fábrica de muebles americana, que estaba ubicada en Esmeralda 1170 de la época y cuyo propietario era un ciudadano británico. Mientras luchaban contra el fuego, de pronto la techumbre cedió y el teniente tercero cayó desde el segundo piso sufriendo graves heridas, además de fracturarse su columna vertebral. Después de dos días de agonía, Farley, Eduardo Farley, murió ese 15 de noviembre de 1858. Su funeral se realizó al día siguiente, el 16, y empezó a las 9 de la mañana con un gran cortejo encabezado por el intendente de la provincia, Manuel Valenzuela Castillo, y el alcalde José Ramón Sánchez, cortejo que salió desde el antiguo edificio de la Bolsa Comercial, el cuartel general de bomberos de aquella época, llegando hasta el cementerio de extranjeros, como se conocía el cementerio de disidentes del Cerro del Panteón. Cientos de personas salieron al paso del cortejo para despedir al mártir. El 17 de noviembre, el diario Mercurio de Valparaíso escribió una crónica sobre el entierro de este primer mártir de bomberos de Chile, señalando que el cortejo estaba formado por las seis compañías de bomberos, dos de hachas de escalera, una de salvadores, una de guardias de propiedades, el féretro y la primera de hachas y el directorio del cuerpo de bomberos. En la sesión del Consejo Municipal se propusieron dos proyectos, el primero para que la municipalidad entregara una pensión por 10 años a la familia del teniente tercero, y el segundo en que pedían que se colocara un retrato al óleo de Eduardo Farley en el salón de honor de la Bolsa de Comercio de Valparaíso. Este último requerimiento no pudo ser cumplido, a pesar de que la opinión pública lo apoyaba, y es que no había una fotografía del fallecido para hacer un retrato. Cien años después, al conmemorarse el centenario del fallecimiento y para demostrar la gratitud de los ciudadanos por los cuerpos de bomberos, la Municipalidad de Valparaíso aprobó, el 29 de mayo de 1958, el proyecto de acuerdo para pedir al Congreso Nacional que se le diera a la antigua plazoleta El Descanso, ubicada en la primera curva de la subida de Ricardo Camin, el nombre de Teniente Tercero Eduardo Farley. Además, el 13 de noviembre del mismo año, autoridades regionales colocaron una placa en homenaje en el lugar exacto en que cayó mientras cumplía con su deber. La muerte de Eduardo Farley, el primer mártir de bomberos de Chile, ocurrida el 15 de noviembre del año 1858, dos días después de caer desde una techumbre cuando atacaba un incendio registrado en Valparaíso.